Prometer o vivir Estas historias son sacadas de www.superpod.es Esta historia viene de una promesa que jamás podré romper. Ocurrió la noche de Halloween del año pasado. Volví a casa con mis padres y, al pararnos en un semáforo, vi a una niña rubia, de piel muy blanca, esperando para cruzar. Y aunque era pequeña, nadie la llevaba cogida de la mano. Cuando iba a apartar la vista, sus ojos azules se clavaron en mí. Eran tan intensos que daban miedo. Antes de subir a casa, vi algo en una ventana de la casa de enfrente. Alguien miraba escondido entre las cortinas. Me quise morir de miedo al ver que era la misma niña de ojos azules de antes. Volví a mirarme a mí. Esa noche me fui a dormir con su mirada grabada en la mente. Al llegar las doce me desperté. Una mano suave y fría me acariciaba la cara. Era la niña. Paralizada, no pude decir nada. Ella susurró. Venía por ti. Pero he visto tu alma. Si prometes recordarme cada noche de Halloween, no volveré a buscarte. Le dije que sí. Y al día siguiente pensé en que todo había sido un sueño. Hasta que vi la tele. Muy cerca de mi casa, una anciana había muerto y... Al lado de su cuerpo, encontraron la foto de una niña. Era rubia y de ojos azules. Yo lo había conocido. Esa misma noche. La muñeca asesina. Estas historias son sacadas de www.superpod.es Mi abuelo era el único chico de cinco hermanas a las que le encantaba molestar. Un día, su broma le costó cara. Marta, la pequeña, tenía una muñeca de porcelana a la que adoraba. Una noche, mi abuelo se la quitó y la guardó bajo su cama, pero... Al meterla allí, a la muñeca se le perdió una pequeña medallita que llevaba. Al otro día... Marta había desaparecido. Él pensó que se habría escapado a buscar la muñeca al río, pero fue allí y no la encontró. Volvió a su cuarto lleno de culpa y casi se muere del susto. La muñeca estaba sobre la cama con una nota. Devuélveme mi medalla y yo te devolveré a tu hermana. Acabó buscando la medalla como loco. La encontró bajo la cama y se la puso a la muñeca. Entonces llamaron a la puerta. Habían encontrado a Marta en el río. Había estado a punto de ahogarse. Mi abuelo le devolvió su muñeca y prometió que jamás se la quitaría. Pero cada mañana, al despertarse, la muñeca aparecía a un lado de su cama. Así jamás olvidaría lo ocurrido. Yo jamás hubiera oído la historia si aquel día no se me hubiera ocurrido tocarla. Mi abuelo me avisó, pero era tarde. Por cierto, la muñeca está ahí, detrás vuestro. Espero que a nadie se le ocurra tocarla. Una cara en la foto. Estas historias son sacadas de www.superpop.es El invierno pasado nos fuimos toda la familia a París, al entierro de mi abuelo. Se había ido durante la guerra y ya no había vuelto. Por eso cada verano íbamos a verlo. Pero ese verano la visita fue muy triste. Al cabo de unos meses, mi madre fue a revelar las pocas fotos que había hecho de la casa de mis abuelos. Del parque, del hotel. Y cuando las vio, casi se desmaya. Se quedó blanca de golpe y le cayeron las fotos al suelo. Me asusté un montón porque no entendía qué pasaba ahí. Cuando recogí las fotos del suelo, casi me caigo yo. En una de las fotos que yo le había hecho a mi madre en el hotel, justo al lado de su cara, había una mancha blanca donde se veía claramente una boca y unos ojos. Era una cara. No podía ser verdad. Seguro que era un problema del revelado. Mi madre estaba convencida de que era el rostro de mi abuelo. Pero yo no creo en fantasmas y la cara, de hecho, no se veía tan clara. Para que se le pasara, fui a la tienda y pedí que volviesen a revelar la foto. No había sido el revelado, la foto. Volvió a salir la cara y esta vez se veía más, todavía se veía más claro ese rostro. No encontré ninguna explicación para aquello y mi madre seguía diciendo que era el rostro de su padre. Y bueno, con esto voy a terminar estas tres historias de terror. Como vieron, fueron historias muy cortitas. Luego haré otras historias un poco más largas. Solamente quería hacer estas tres historias. Pues espero y les haya gustado. A lo mejor la siguiente semana hablaremos ahora sobre asesinos seriales. Un tema un poco más extenso y que obviamente pues necesitará un video un poco más largo. Sin más, espero y les haya gustado este video. Si fue así, les agradecería su like, su suscripción al canal y que compartan con sus amigos. Sin más, yo soy Richard Play. Este es mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.